Música Hoy estamos acá en la Universidad Católica Argentina por justamente la 15ª Muestra Anual del ICOS en el cual se están premiando los mejores trabajos de los alumnos de primero a cuarto año de ambas carreras Comunicación Periodística y Publicitaria Institucional Tengo la suerte de participar en esta muestra desde hace muchos años y realmente me impresiona porque todos los años son más las materias que participan los alumnos me parece muy interesante que sea tan multidisciplinaria en mi caso particular estoy acá por la cobertura que hice en Londres de los Juegos Paralímpicos tuve el apoyo tanto de los profesores como de las autoridades de la carrera Realmente se ve mucho profesionalismo así que bueno, mis felicitaciones a los alumnos, a los profesores Música ¡Gracias! Música 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 Música